este era una hyundai tucson tucson si el tablero el tablero es una tablet una tablet metida en el tablero bueno digo todo bien hola lucia todo bien bueno cargadores 180 vatios esto para meter un yo creo que te conviene salir para allá no si no no para el otro lado mejor había y bueno metete ahí entonces estás directamente en la entrada de donde tenemos que ir